La legislatura porteña de la diputada María José Lubertino para que los alumnos de colegios secundarios y de los últimos dos grados del nivel primario accedan de manera directa, gratuita, a preservativos. Los últimos, discúlpeme, los últimos dos grados del colegio primario. Es uno de los argumentos, una de las cuestiones que está en debate. ¿A partir de qué edad está bien? Primero, si está bien que se le entregue preservativos gratuitos a los chicos en las escuelas. Y segundo, ¿a partir de qué edad está bien? María José Lubertino, la legisladora, lo que dice es que los chicos no suelen ir a hospitales y centros de salud, los adolescentes, que es donde se accede a preservativos y que se les podrían brindar en la escuela en forma confidencial. Y esto es muy importante, con un folleto explicándoles cómo se utilizan y con algunas medidas básicas de cuidado de la salud propia en el acto sexual. Este es el proyecto. Digamos que es solo un proyecto, por ahora ingresa recién a la legislatura porteña, sería obviamente solamente en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que dice Lubertino es que si bien es cierto que los adolescentes tienen garantizado, por la ley 418 de la Ciudad, el acceso a los preservativos de manera gratuita en los centros de salud, la realidad es que no acceden, no van. No, no van, claro. Por distintas cuestiones, obviamente cuestiones económicas, sociales, culturales, el hecho es que no van. Este proyecto no puede sino entenderse en el marco de otra ley, que es la ley 2110, la ley de educación sexual integral, que garantiza el acceso a la educación sexual y a la información a los chicos. De manera tal que a mí me parece, el Estado lo garantiza, me parece muy bueno que esto se haga. Pasa que va a dar debate, esto va a dar un debate, obviamente, porque cuando vos nombrás la escuela primaria, la secundaria, bueno, digamos, cuando decís escuela primaria, va a haber mucha gente que salde y se va a prestar a debate, y está muy bien que se presente el debate, porque de los debates salen los acuerdos, en definitiva, ¿no? Sí, ese es mi único pero, absolutamente a favor de que los adolescentes tengan acceso a la educación sexual, pero a partir de qué edad. Bueno, hay... No es arbitrario. Es una necesidad antinatural antes de tiempo. No es arbitrario, no es arbitrario. Hay un estudio de una cantidad de gente, que sé o cuánto, sobre la iniciación sexual. Y resulta que el ochenta y tantos por ciento de los chicos debuta sexualmente entre los trece y los quince. O sea que trece es el filo del colegio primario. Claro. Y si precisamente lo que necesitan es información, la lógica racional, diría que sí, que está bien. También que ya en esos dos últimos años empiecen a tener la información, empiecen a jugar con todas estas cosas. Claro. Se acostumbren a ello y lo tomen como algo natural. ¿Vos qué tenés hijas, Lalo? Que parecería bien que tus hijas ya a los once tuvieran acceso a preservativos. No sé. ¿Qué sé yo? Lo estoy pensando también. Y creo que mucha gente en sus casas lo está pensando en este momento, porque no es que tomamos... Por eso está bueno el debate, digo. Sí, sí, sí. Con la mayor información posible, porque lo que se trata es de preservar la salud de ellos, de no generar embarazos no deseados. Exactamente. Me parece fantástico que esté el acceso libre para los chicos. Cuanto más cerca lo puedan tener, me parece que está buenísimo. Digo, esto no van a ir al centro de salud. Pero me parece que sí o sí tiene que ir acompañada de esa educación sexual integral. Que cuanto antes arranque, y ahí sí, me parece que es de cero, de primera entrada a jardín y colegio, me parece que ahí te la educación sexual. La educación sexual empieza desde muy chiquititos. El tema es cuándo tienen acceso a un preservativo, que ya es un elemento avanzado, digamos, en la educación sexual. Y es que no se puede estar conociéndolo, aunque no lo usen, saber de qué se trata, no llegar como, bueno, ahí, a ver. Y cómo se utiliza, porque una cosa es que los vea y otra cosa es que sepan, correcta cómo se utiliza. Hay señoras que van a poner el grito en el cielo hasta ahora. Dios me libre y me guarde. No, pero se me ocurre, a lo que me preguntaste, porque lo pensé un poquito más, si yo permitiría que le entreguen a mis hijas. Yo, en mi caso, con mi educación y como funciona, te diría, y esto lo debe pasar a muchos, no, deja, en casa se los doy yo, y les enseño yo. Está buenísimo. Pero esto no es común ni horizontal para todas las familias, ni para todos los lugares del país, ni para toda la gente. Entonces, cuando se piensa en salud pública, se piensa en general. Sí, hay que pensar en el que tiene el acceso tal vez más difícil, el que puede conseguirlo en la casa. Yo quiero aprovechar para decir que hay un número del Ministerio de Salud, del cual además Carla Conte es una de las figuras, de las imágenes que lo apoyan, que es 0800-222-3444, que todo el que quiera puede llamar ahí de forma gratuita, confidencial, y preguntar todas las dudas que tengan, para que evacúen y puedan cuidarse y cuidar a su pareja. Y estaríamos atentos a lo que pase, por ahora es solo un proyecto. Por ahora es un proyecto, pero está muy bien.